En lo que va del año se clausuraron 15 antros y bares de la ciudad de Morelia, informó el secretario del ayuntamiento, Yankel Alfredo Benítez Silva. Sin embargo, en julio y los primeros días de agosto no ha habido ninguna. Es permanente, o sea, el trabajo en los antros y bares del municipio es permanente. Tenemos cinco células trabajando, la zona de la Chapultepec, la zona de Ventura Puente, la zona de la Juan Pablo II, zona centro y norte de la ciudad. Y ese es, pues digamos, si nos descuidamos poquito, de inmediato tenemos queja. Entonces, sí hay clausuras. Cuando identificamos alguna queja vecinal o cuando nosotros vemos que el negocio sale de lo que tiene permitido, se clausura. Este fin de semana no tuvimos ninguna clausura ya. Creo que tenemos lo que va del mes de julio sin clausuras por infracciones a reglamento, porque precisamente ha servido el tener los operativos permanentes. Este año yo creo que llegaremos a unas 15 clausuras, las que hemos tenido. Hay que, porque luego dicen, es que ¿por qué vuelven a abrir? La clausura es un tema administrativo que puede durar de 8 a 15 días en función del tipo de falta. Y una vez que cumplen y que pagan la infracción, entonces se reapertura solamente en caso de reincidencia, que en este año no hemos tenido ninguna. A decir del funcionario municipal, la disminución en la incidencia de clausuras y sanciones de este tipo de establecimientos comerciales que operan bajo la licencia municipal tipo C, está relacionada con la operatividad que tiene la secretaría, con inspecciones permanentes, pero también la comunicación directa vía WhatsApp con los vecinos de las zonas aledañas a estos sitios. Sí, la verdad es que a nivel oficial, en la secretaría y en presidencia, las quejas que se tienen ya son prácticamente nulas, porque además hemos cambiado el mecanismo. En todas estas zonas tenemos chats con los vecinos, entonces es inmediata la reacción. Si a mí un vecino a las... ayer tuve una actuación a las filo de las 23, 30 horas en un lugar que hubo queja, en la Juan Pablo II, en donde llegamos, medimos y vemos si está dentro o no está dentro y en ese momento se atiende. Entonces, por exceso de ruido fue la queja. Entonces, se actúa en el momento y salvo que muchas veces la queja que hacen los vecinos, pues el lugar está dentro de lo permitido, entonces de inmediato se informa, estamos, están parámetros o no y se va a sancionar, pero ya es permanente el diálogo con los vecinos. Yankel Benítez comentó que las zonas de Chapultepec, de Ventura Puente, Juan Pablo II, centro y norte de la ciudad, es donde se tenía un problema más severo, pero poco a poco se ha erradicado el exceso de ruido de los establecimientos, las horas de cierre, así como la venta de alcohol a menores de edad. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez.